El Espíritu Santo ¿A dónde están los que no se avergüenzan de este Evangelio? Vamos, mejoras alabanza, mejoras alabanza Abre tu voz, señalaba tus amigos en esta tarde Eso es, subes alabanza, subes alabanza al cielo Y si usted siente que están con los ojos abiertos Cierra sus ojos Es mejor cerrar los ojos y abrir la boca Que cerrar la boca y abrir los ojos Subes alabanza Por el Jesús Te daré la gloria y la gloria Levantamos nuestras manos Durándote, Señor Eso es Te daré la gloria y la gloria Levantamos las manos Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor Una vez más Te daré la gloria y la gloria Te daré la gloria y la gloria Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor Te daré la gloria y la gloria Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor No hay nadie como tú Dice la gloria Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor Levanta tus manos al cielo y adorá al Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!